en este caso lo que quiero hacer es algo relativamente sencillo nosotros vamos a recibir aquí el image que sería la imagen que nosotros queremos mostrar cuando se comparte esta imagen o este enlace en alguna red social o algún lugar para que aparezca esa imagen como vista previa y también podríamos colocar aquí la descripción de lo que queremos colocar description y no tengo estoy poniendo ambas opcionales nosotros también podríamos tener en una clase o en algún archivo aquí como globals que hay algo así o constantes o ustedes quieran ponerle constantes o variables de entorno como sea o librerías la verdad que ustedes pueden crear cualquier cantidad de carpetas siempre y cuando sigan la nomenclatura no poner de pages o content y aquí adentro podemos poner algo como constantes o site info punto ts export cons por ejemplo aquí podemos venir y site info que va a ser igual a tendríamos el título por ejemplo mi sitio web o pokemon static algo así y la descripción sería algo como mi sitio web un sitio web estático de información de pokemon eso está bien voy a grabar los cambios cierro site info ahora yo también puedo hacer opcional el título no hay ningún inconveniente ahora voy a tomar el título y si no viene el título yo pueden inicializarlo con el site info para tomar el site info o sea si me aparece site info me pone triste cuando esto no me aparece ustedes saben no sé si les pasa a ustedes pero me pone triste cuando la autoimportación no funciona ahora sí yo podría poner site info punto el título si no me lo mandan ese va a ser la descripción podríamos hacer hacer exactamente lo mismo de el site info punto description y lo mismo podríamos tomar con alguna imagen en el caso de que no me proporcionen la imagen también podríamos tomar el image e inicializarlo a una imagen por defecto que sea el de nuestro sitio web voy a dejarlo de esa manera voy a bajar por aquí tenemos el mismo título si nosotros queremos mejorar un poco nuestro sí o vamos a colocar la descripción referente a la descripción de la página la cual estamos recibiendo la también ocuparíamos el título y la imagen por ejemplo podemos colocar las oye y tags meta tags después le voy a dar a ustedes unas clases donde se miren más más enfocadas a los metadatos ahora te estoy haciendo algo rápido meta meta tags para que cuando compartamos y subamos esto al sitio web podamos ver esas imágenes o esta información y por último voy a colocar también el oye y description voy a poner también el meta property aquí sería el oye y de dos puntos y más y aquí colocaríamos el contenido de nuestra imagen y también aquí en el cielo tenemos que colocar las varias si lo queremos compartir en twitter también podríamos colocar las de twitter pero creo que esto sería lo mínimo necesario y aquí podríamos colocar por ejemplo su nombre fernando herrera o coloquen obviamente coloquen el suyo y esto también podría estar en el sitio web en las constantes etcétera no algo sencillo y ya lo tenemos por aquí ahora utilicemos estas nuevas properties que acabo de configurar en nuestro main layout únicamente en la página de pokémons en la que tiene el nombre del pokémon por aquí ya podríamos simplemente poder empezar a llenar la información respectiva por ejemplo esto sería la página en título podríamos colocar algo como el nombre del pokémon también sería bonito ponerle cuál es el id del pokémon pero el id el número también para que esto salga en el título la descripción sería información sobre el pokémon tal y la imagen sería está vamos a buscar la imagen de hecho no la imagen no la tenemos aquí a la mano entonces podríamos crear la imagen también recuerden que todo esto está siendo generado de manera estática es decir no importa si hay mucho código al final de cuentas esto se va a resumir a un archivo html al final cuentas pues podemos irnos aquí el pokémon buscamos el pokémon card que aquí teníamos el url voy a tomar este image source lo voy a pegar por acá entonces image source es exactamente lo mismo mandando el id y por aquí también voy a colocar también nuestra imagen que va a ser igual al image source perfecto al grabarse los cambios y ustedes regresan a la página del pokémon esto ya se tuvo que haber cargado automáticamente vamos a buscar los metadatos de el título pokémon 25 pikachu descripción información sobre el pokémon pikachu y la imagen aquí tenemos el paz tiene que ser un padre absoluto con el http esa tiene que ser completamente lo que ustedes necesitan para mostrar la imagen y esto es básicamente lo que queríamos hacer en la próxima clase vamos a generar la versión de producción vamos a subirlo a algún sitio en este caso seguiremos usando netlify vamos a servir de producción y ver que funcionen esos metadatos los veo en el siguiente vídeo